¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda parte y parte final de The Coffee of Handing en Lay Lay El juego que estuvimos jugando hace poco de dos hermanos que están encerrados en una casa y que acaban practicando el canibalismo Pues bien, en el último vídeo nos quedamos con los dos hermanos metidos en la cama, así que vamos allá Lo último que supimos es que se habían metido los dos en la cama ¿Serán norteños? ¿Tendrán que enfrentar cargos legales? Vamos a ver Ashley le dice ¡Andrew! ¡Andrew! ¡Ay! Y le muerde el dedo, ¿qué cojones, tío? Te dije que dejases de llamarme de esa manera, ya no somos niños Entonces, ¿por qué estás llorando como un bebé? Yo no estoy llorando ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Yo he hecho una cosa mala! Espero que calles tu boca de perra, dice Andrew Oblígame a callarme, pequeña perra, le dice Ashley Olvídate de esto Tío, ¿soy yo o hay una tensión muy extraña entre estos dos? Ey, Andy, ¿recuerdas cuando solíamos ir juntos de aventuras? ¿Qué? Las aventuras de Andy y Lele, ¿recuerdas? ¿Por qué sacas esto ahora? ¿No es esta otra de esas aventuras? Eh, no lo sé ¿Ves como al vecino lo matan? Te lo comes y lo llamas las aventuras ¿Pero qué le pasa? No puedes simplemente seguirme el rollo, dice Ashley Hasta que salgamos de esta horrible situación Entonces ya podremos hablar de todo esto O no, yo no creo que vaya a hacerlo personalmente Pero tú puedes ir a terapia si te hace falta Como si yo le pudiese contar a un terapista lo que acabamos de hacer Simplemente salgamos de aquí, dice Andrew Deberíamos haberlo hecho hace muchos meses Ahora que tenemos comida, ¿no quieres seguir esperando hasta que ellos nos dejen salir? Por supuesto que no Ellos nos meterán en la cárcel después de haber hecho esto Y yo no sé qué es peor Marchitarnos en esta casa que parece un ataúd O estar encerrados en prisión ¿Quieres escapar no solo de esta cuarentena Sino de las consecuencias de nuestras acciones? Preferiblemente, sí Estos dos me caen muy bien, tío O sea, la chica no me cae tan bien Porque es un poco psicópata Pero el pobre Andy Es que qué chaval Este episodio se titula Andy y Leilei y el escape del ataúd Eh, sí En fin Ahora me voy a dormir Buenas noches Que duermas bien Lo intentaré Buenas noches Te quiero, Andy Párate ya con la tontería esa de Andy Ay, Dios No te amo tanto Le dice Oh, me haces querer matarme Qué mal Que saltar por el balcón juntos Fuese demasiado romántico para ti Una almohada te golpea la cara tan fuerte Que ves las estrellas Ja, ja, ja ¿Qué ha pasado? Tu cuerpo ha absorbido unos nutrientes deliciosos El vecino Y ahora te sientes bastante mejor Dentro del congelador Está el torso del cultista Ah, claro, tiene sentido La cabeza está en la nevera Por algún motivo Supongo que el congelador no tenía tanto espacio Es como la casa de Jeffrey Dahmer Madre mía Ey, dice Andrew Buenos días Estoy echándole un vistazo A este libro de instrucciones De cómo invocar a un demonio Muy valiente de tu parte Viendo cómo las cosas acabaron Tan bien para el cultista Eh, debatible Quiero decir Él fue exitoso Hasta que, pues La lió al no tener ninguna ofrenda En fin Aquí dice que los demonios No piensan tanto Como los humanos Bueno Eso está bien Entonces tenemos algo en común Sí, sí Así que ellos solamente quieren hacer negocios Siempre que sea rápido Y sencillo para ellos Supongo que lo que quieres hacer Es preguntarle a un demonio Que nos saque de aquí dentro ¿Verdad? Bueno Yo no quería Decir Que salir de aquí dentro De la misma manera En el que el cultista lo dijo Es verdad El cultista dijo Quiero salir de aquí Y el demonio lo hizo Pero Lo sacó de la vida No de la habitación Pero yo creo que es Nuestra mejor apuesta por ahora Así que ¿Qué le vamos a pedir? Mmm Todavía no lo sé Muy bien Entonces ¿Con qué podemos negociar? No sé eso tampoco Genial Yo solo me acabo de despertar Dame un minuto Aquí dice que los demonios Prefieren las almas humanas Así que obviamente Necesitamos una de esas ¿Dónde encontraremos un alma Si estamos aquí encerrados? Punto, 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 punto Se va a tener que sacrificar uno de ellos ¿A dónde estás mirando? Dice Andrew Oh Nada Ashley ¿Qué? Yo no lo haría Lo has pensado Así que Ya lo veo Déjame Con mis pensamientos En mí misma No estamos compartiendo ya demasiado Todavía no acabo de leer esto Pero puedes empezar Reemplazando las velas Vale Aquí están las velas Derretidas Esta necesita reemplazarse Así que vamos a coger Una de aquí arriba Y la pongo ahí Cojo una de aquí Y pongo una en este sitio Y otra en este Perfecto Vale Ya hemos reemplazado las Las velas Vale, a ver Ya están las velas Siguiente paso Hecho ¿Y ahora qué? Ahora nosotros tenemos que Uy Estoy llamando aquí la puerta Todavía estáis con vida ¿Verdad? Punto, 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 punto Tío Tío, has estado muy callado Últimamente Me estoy empezando a preocupar Claro El hombre que vive aquí Ya no está, ¿no? Y los de seguridad No pueden oír nuestras voces Sí, en fin Hola Uno de los míos No está respondiendo Sí, el extraño ¿Crees que él la ha palmado? Pero él simplemente Es uno de los tipo B Ay, vale Lo revisaré después de mi ronda Los pasos del guardián Se alejan de la puerta Es eso lo que tenemos que hacer Para que abran la puerta Quedarnos callados Durante dos días Oh mierda Él va a venir Y va a ver esto No, 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 no Suficiente Eh, vamos a nuestra puerta Yo limpiaré esto Él todavía encontrará Que el tío ha desaparecido A no ser que él Cheque el congelador Que es de donde está saliendo Toda la sangre No Venga, ve Antes de que se dé cuenta De que no estamos en casa Y manténlo distraído Hasta que yo haya limpiado Toda la sangre Quizás él pensará Que el tío simplemente Saltó del balcón o algo Entonces debería haber Un cadáver en el piso de abajo Ay, no No, tío Van a tirar al hombre Todo troceado Tú serás ese cadáver Si no te das prisa Y se va Vale, me toca fregar todo esto ¿Qué vas a hacer? Lamer el suelo Hasta que esté limpio Consigue la fregona Estúpido bastardo Pero tío Pero qué cojones El baño huele a heces Y tú tienes Tiene inclinación a investigarlo Ay, no, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Voy a guardar partida Ahí está Eh, mi fregona ¿Dónde está? Ahí Consigues la fregona Me encanta que la niña Te diga Maldito bastardo Te disuelta y todo Vale Limpia, limpia, limpia Joder, qué fácil Lo limpia, ¿no? Y la nevera Ashley El guardián está llegando Vale Me voy Uy Pilladísima Eh ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Mierda Tristemente El guardián Pronto llama a su compañero Te llevan de vuelta A tu apartamento Donde después descubren Las cosas terribles Que tú y tu hermano Habéis hecho ¿Adivina qué? Ha sido tan malo para ti Que voy a dejarte Intentarlo de nuevo Ah Que he perdido Vale, vale, vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Te has escondido En el armario Con éxito Saludos Dice el guardián ¿Ah? Se sorprende ¿Hay alguien en casa? Mira los lados Se extraña Oh, genial Otro suicidio Vale No, 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 no ¿Pero qué? Ahí me he encontrado ¿Cómo te has metido aquí? ¡Oh! ¡El hermano! ¡Hala! Todo chopeado El guardián ¿Qué loco? ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿La has de estar dentro del armario? ¡Ay! Andrew suspira ¡Undo, mundo, 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 mundo! ¡Oh, ha sido buenísimo! Andrew No parece Muy contento contigo ahora mismo Te preguntas Si es un buen momento Para decirle que Nada de esto es tu culpa ¡Ay! La mano llena de sangre Vamos, Ley, Ley Vayamos a jugar ¿A jugar a qué? Fuf, pensaba que me iban a atrapar ahí dentro Te han atrapado ahí dentro Bueno, parece ser que es lo mejor para los dos Dios mío Pero ahora ya puedo salir Esto ya está abierto ¿O no? Ah, no, no está abierto Muy bien Lo has hecho, Andy Has matado a un hombre Me refiero a directamente Sí Yo he estado un poco sorprendida, la verdad Así que... ¿Dónde está tu mental breakdown? Lo estoy guardando para más tarde Olvídalo Sí, veremos cómo duermes después de este Tío, encima le sigue tomando el pelo Ashley, no estoy en el humor para tus mierdas ahora Vale Oh, mira esto Has conseguido la llave de la habitación 405 ¿Soy yo o Ashley es menos sensible que una piedra? Me acuerdo en el anterior vídeo El hermano Le llama a su novia y le dejan Y está todo triste Y la Ley, Ley Oh, parece que te han dejado No sé qué Ahora Literalmente se carga un hombre para salvarla Vaya, a ver cómo duermes esta noche Esta mujer está totalmente loca Al fin Hace sulqueo la puerta y... ¿Y qué pasa? Antes de irnos, Ashley ¿Eh? Quiero asegurarme De que estamos en la misma página sobre algo Cualquier excusa que tuviésemos Por habernos comido al otro tío Se acaba de ir por la ventana Porque tú la has liado Lo siento ¿Acaso te pregunté que lo matases? ¿Y qué se supone que tenía que hacer? Mira, no estoy diciendo que no estoy agradecida, Andrew Lo estoy Pero, ¿cuál es tu punto? Mi punto es que no importa lo que pase después de esta puerta No puedes decir ni una sola palabra De lo que sucedió aquí A nadie Vale, obviamente Obviamente Y no hay duda de que será muy obvio Que hicimos algo Una vez que el turno de este tío termine Y el siguiente guardián Empiece a mirar por aquí alrededor Será mejor que desaparezcamos Mientras podamos hacerlo Bien, por si no te has dado cuenta Lo estoy intentando Sí, ¿ves? No estoy seguro de que estés entendiendo La gravedad de nuestra situación aquí Conociéndote Crees que vamos a ir a encontrar a mamá y a papá Pero estoy diciendo que todo eso Está fuera de la mesa No había planeado nada todavía, de hecho Dios, eso es incluso peor Vale, así que quieres que nunca más contacte a nadie de los que conozco Porque tú crees que ellos se chivarán a las autoridades ¿Es eso? Sí, exactamente Si te lo vas a tomar con tan poca seriedad Entonces no son las autoridades de lo que tienes que preocuparte ¿Qué se supone que significa eso? ¿Me estás amenazando? Uy Yo no voy a ir a la cárcel solo porque tú Pienses en ti misma Sin mirar las consecuencias Así que te vas a llevar esto a la tumba Incluso si yo tengo que ponerte ahí Con mis propias manos No me asustas, Andrew La está amenazando de manera directa Ya, es que a ver Yo haría lo mismo, tío Duerman a Ashley ¡Qué pesadilla! Es que esa chavala No me des un motivo para hacerlo Andy El día que yo tenga miedo de ti Nevará en el infierno Ahora Vete a la mierda O sea, ¿a quién te crees que estás hablando? Punto, 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 punto Andrew, no te dejes avasallar por ella Es que estoy muy agobiado, Leilei Sí, ya lo veo Necesito saber que te tomas esto en serio Hay medio hombre muerto en nuestro congelador Con mis huellas por todo su cuerpo Confía en mí No tengo prisa en ir a contarle las cosas a nadie Vale, muy bien ¿Podemos marcharnos ya? Sí, supongo Muy bien, al fin No me importa un carajo sobre nuestros padres O sobre cualquiera de esas personas a las que antes llamaba amigos Ninguno de ellos tiene la necesidad siquiera de responder mis llamadas O venir a darnos un poco de comida a través del balcón Sería todo una hazaña poder lanzar algo hasta esta altura El punto es que nadie ni siquiera ha venido a intentarlo Así que mis afecciones oficialmente murieron con mis células cerebrales El momento en el que empecé a morirme de hambre Pero está bien porque Andy está aquí conmigo Incluso aunque él me quiera amenazar por algún motivo Supongo que yo también he perdido algunas células cerebrales No puedes perder lo que nunca has tenido Oh, que te jodan Estos dos acaban liados Te lo digo Van a acabar siendo pareja Aparte de hermanos Hola, que guapo Mira, el cultista tenía en su casa Símbolos de culto Y ellos tenían una alfombra que ponía Que os jodan Me gusta, me gusta como decoran Gente, esto es Sally Face Estamos ahora mismo en Sally Face Vale, esta es nuestra casa ¿Esto es todo lo que nos está manteniendo fuera? ¿Un tablón de madera? Está bien Andy Yo tampoco tengo mucha fuerza que digamos Tus ojos dicen que estás intentando confortarme Pero tus palabras hacen lo opuesto En fin ¿Qué dice este papel? En el papel se puede leer 2AB Son tipos de sangre, ¿verdad? ¿Qué se supone que significa eso? No lo sé, no me importa En fin Centrémonos en salir de aquí Has desbloqueado la puerta La nota en la puerta pone 1x0 Pero está cruzado Sí que son tipos de sangre La nota en la puerta pone 2A y un B Ay, no, 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 no Qué turbio Es como una granja de personas ¿Y esto? ¿Has conseguido la llave? A la habitación 302 Mira, tengo una pequeña cámara de seguridad Oh, mierda Salimos en ella No, parece ser que está grabando el segundo piso A ver, déjame ver Genial, hay otro guardia en ese piso Eso que lleva es una funda de armas ¿Acaso el guardia que teníamos tenía una de esas? Vayamos echando un vistazo Nope Él solo tenía una llave hacia la habitación de cultista Y un walkie-talkie Ay, tío, la historia me está entregando un montón Creo que hay un guardián en cada planta Nah, ellos probablemente trabajan en pares de a dos No parece que ellos tengan que hacer nada más Que mantener a los curiosos alejados del edificio Y pretender que nos alimentan, supongo Bueno, incluso así ¿Cómo podemos encargarnos de él? No me lo preguntes Ah, hay una llave aquí Vale, llave del cuarto piso Es donde estamos, creo Medio bote de ramen, medio comidos Noticias De ahora en adelante Los tipos A y B No recibirán comida A no ser que sea alguien importante Y no, aunque la chica de 302 esté muy buena No cuente como importante Dejad de preguntarlo Encima los guardianes son todos perturbados, tío Qué horror Vale, vamos aquí a la salida Ir al tercer piso Vale Parece ser que no hay nadie aquí Vale, eso está cerrado O sea, también La nota en la puerta pone 1A Pero está cruzado O sea, está tachado el nombre La 302 ¡Eh! Más gente ¿Y a esta? ¿Hola? ¡Ey, ey, ey! Deteneos No os acerquéis Ni un centímetro más ¿Quiénes sois? Somos tus vecinos del piso de arriba ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Marchaos! Bueno, hemos encontrado las llaves Y pensábamos que quizás Te gustaría salir de aquí Pues habéis pensado mal ¡Piérdete! ¿Qué? Es que no lo entiendes ¿Tú no quieres marcharte de este lugar? Eso es lo que he dicho ¿Por qué querría irme? Tengo comida gratis Y puedo jugar juegos todos los días He vivido como una reina Y espero que esta cuarentena nunca se termine Eh, espera, espera ¿Ellos sí que te traen comida? Por supuesto Literalmente cualquier cosa que les pida Todo lo que tengo que hacer Es preguntarles de manera educada No me jodas ¡Ay, no! Ya... ¡Madre mía! Creo que sé Lo que significa esta frase Le dice ¿De qué manera lo pides bien? ¿Algo como Agáchate y abre bien la boca? ¡Ashley! ¿Qué te jodan? Sal de aquí Los dos Marchaos de aquí Uf, qué oscurillo Vale, vamos a robarle comida En la nevera está llena de comida Uf ¿Y aquí atrás? ¡Ey! ¿Os he dado permiso para entrar ahí? No, la verdad Estás medio loca Parece ser que alguien Se ha rendido en montar muebles Madre mía O sea que esta gente Sí que le traen comida Bien, eso ha sido Algo ¿Cómo es que nosotros Hemos sufrido un diferente trato? ¿Por qué no consigo comida? Supongo que tú No eres lo suficientemente guapa ¿Tú crees que ella es guapa? ¡Ay, no, 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 no! Le van a activar el modo Le acaban de activar el modo psicópata Quiero decir ¿Ella no lo era? En fin ¿Está bien que la dejemos ahí Después de que nos haya visto? Probablemente no Pero si quieres ir ahí A empezar a cuchillarla Entonces ella definitivamente gritará Y entonces el segundo guardián vendrá Y nos disparará ¡Ay! Esto es tan desesperanzador Creo que nuestra mejor apuesta Es acabar el ritual Y utilizarlo para Liberarnos del último guardián Si nosotros podemos llevar a esta mujer Hasta la habitación del cultista Entonces podremos ofrecer su alma ¡Cómo lo sabía, tío! Su hermano se encuentra una chica Dice que es guapa Y automáticamente La asle Pues la sacrificamos Tú eres mío, hermanito Que ninguna otra perra te mire Realmente Piensa que yo no soy lo suficientemente guapa ¡Ah, vamos! Si tan fea soy Entonces No deberían ni alimentarme, ¿verdad? O quizás ellos no pensaron Que sería divertido fastidiarte Mientras yo estaba merodeando por la casa ¡Oh, claro! Cierto Eh... Parece un buen punto Y yo no les dejaría De todas formas Así que ¿Qué se necesita para acabar el ritual? Tenemos que dibujar unas runas En el suelo con sangre No estoy seguro De qué tipo de runas Simplemente Vuelve a dibujar Lo que ese tío Ya había dibujado antes Pareció haber funcionado Chequeas de nuevo Si el guardián Tiene un arma En algún lugar Pero todo lo que encuentras Es un walkie-talkie Inútil No lo sé Al menos podemos escuchar Si el otro guardia Intenta contactar a este Lo que indicaría Que nuestro tiempo Se está acabando Bien hecho En este punto Ya estamos jodidos De una forma u otra ¿Qué te parece Si llamamos al guardián Con el walkie Y hacemos que el demonio Se coma su alma? Hombre Eso no es una mala idea De hecho Dos pájaros de un tiro Aunque Él vendrá Pues Todo loco Disparando con la pistola Oh Cierto Déjame pensar Consigue el walkie Mientras él está con eso Tú hundes tus dedos En el cadáver del guardián Consigues sangre Vale Vamos a repintar Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hagamos Que la señorita Del piso de abajo Atraiga Al guardián Aquí Con el walkie Y ¿Cómo se supone Que vamos a hacer Que ella haga eso? Tú sabes ¿Cómo? Ja Perfecto Entonces vamos a Convencerla Oh no Se activa el modo sociópata Tenemos que amenazarla Ya verás tío Vosotros dos De nuevo Lo siento Lo siento Hay una última cosa Que se nos olvidó preguntarte Que Pensaba que lo había dejado Todo claro Uy Uy Se acerca a ella Eh ¿Qué quieres? Ey Sal de encima mío Uy Atrapadísima Lo que va a pasar ahora Es que tú Vas a hablar A través de este walkie ¿Eh? Le dirás a él Y a sus amigos Que vamos a pasar Un buen rato En la habitación 405 No entiendo Solo necesitas Entender Que si no lo haces Te cortaremos la garganta No, no Por favor Haré lo que sea Pero no se lo digas Bien Veamos Pulsas el botón Del walkie ¿Hola? Eh ¿Quién está ahí? Hola Dave Soy yo ¿Dónde está Malcolm? Malcolm está aquí conmigo En la habitación 405 Vendrías por una visita rápida Una visita rápida, eh Quiero decir Si quieres pasar un buen rato Entonces Hazlo Madre mía Muy bien Ahí estaré Siempre estoy listo Para pasar un buen rato Si sabes a lo que me refiero En fin Estaré Justo ahí Querida Corto la conversación Muy bien Vamos Si yo la dejo marcharse ahora ¿Qué crees que hará? Dice No haré nada Lo prometo Acábalo Yo la mantendré aquí en silencio Hasta que todo esté hecho Vale ¿Qué? Date prisa Y se va Vale Oh, casi se me olvida Lele Coge esto Andrew te lanza algo Un mechero Ah, claro Para las velas Te das prisa Y vuelves para empezar El ritual Vale Aquí estamos Hagamos El ritual Enciendo una vela Enciendo otra Enciendo otra Y a la música ¿Encender el audio? Sí ¿Y ahora qué se supone Que tengo que hacer? Vale Ahí aparece Oh Algo está aquí Dice Ashley ¿Quién eres? No puedo verte Y aparece el demonio ¿Estás llamándome humano? ¿Qué me ofreces? Le acabo de liar No quiero acabar No quiero acabar Siendo yo un sacrificio Ahí está Ahí llega el guardia Estoy aquí Está bastante oscuro ¿Eh? No voy a hacer esto Con ese tipo de música sonando Vamos a... Y ahí está flipando Impresionado El guardián Saca su pistola A él A él Te ofrezco su alma Pero qué Y grita En sufrimiento Y dolor Y se murió Otro guardia más Madre mía Así que ¿Qué tal está? Humana Patizar con todo el mundo Con su hermano Con el guardia Con el satán La entidad Se ha marchado Y tú todavía estás con vida Am... Al contrario Que cualquiera De los dos guardianes Tío Todo eso ha pasado Tan rápido Al final Yo ni siquiera Puedo saber su nombre Ni pedirle un favor Ni nada Él simplemente Hizo lo que quiera Que quiso hacer Y definitivamente Me ha dado Cualquier porquería Que tenía por ahí En el bolsillo De demonio Pero no importa El guardián está muerto Y si yo tengo algún Sueño premonitorio Sería muy útil Decides no darle vueltas Al hecho de que tu alma Es aparentemente Una bola de masa Viscosa Negra oscura Supongo que tú Ya lo sabías Es verdad Que me ha dicho Que mi alma Es negra Como el alquitrán Consigues la llave Del segundo piso Consigues un arma Al fin Hora de dispararle A Andy Ay Dios Bromeaba Probablemente Le dispare a la chica Eso sí Lo sabía Es que vaya celosa Psicópata Pasito, pasito Ya podemos irnos abajo Ir al tercer piso Vale A ver como está mi hermano No estará haciendo El delicioso Tío Pero 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 Tío Andrew Pero que cojones Tristemente Tus planes De llenar La pared Con los sesos De la mujer Se han visto Pues un poco Chafados por alguien Su cadáver Ya está descansando En la cama ¿Qué ha pasado aquí? Ella intentó dispararme Con una pistola De clavos ¿Qué? Pensaba que tú La estabas sujetando Has tardado mucho Yo pensaba Que ella No empezaría Nada extraño Siempre que yo Tuviese mi cuchillo En la mano Lección aprendida Que interesante Que tú quieras Tomar tus oportunidades Con eso Sin ningún motivo Ahm ¿A qué te refieres? Dejiste que ella Era guapa Ay No he intentado Hacer nada Con ella Yo no he intentado Nada con ella Si, si, si Y aquí Yo me estaba preguntando ¿Por qué insististe tú En quedarte atrás? Es que es un juego De palabras aquí Dice Andrew ha disparado Su carga Mientras yo me arriesgaba A ser disparada Por el guardián Estás dándote cuenta De que tenemos aquí A una mujer muerta ¿Verdad? Supongo que ella dijo Que no Que te jodan Ashley Casi me disparan A mi también Ese es tu propio error Por dejar de marcharse Dios No puedo creer Lo idiota que eres Cuando se refiere Al tema de las mujeres Por última vez No estaba intentando Nada con ella Incluso si yo Lo hubiese hecho Lo cual No he hecho Entonces ¿Qué pasaría? Ella Ya está muerta Ah En fin Eso lo hace todo bien Supongo Es bueno saberlo Recordemos que son Hermanos Cada jodida vez Cada vez De hecho Cada vez Que alguna mujer Zuela aparece Sí Y yo No estoy en celibato ¿Qué te pasa? Siempre es lo mismo contigo Dice Ashley Metes tu rabo Dentro de cualquier perra Y el resto del mundo Desaparece Eso no es cierto Dice Andrew Sí Sí que lo es Cerebro de Ay nunca había escuchado Esa palabra Claro que lo es Cabeza de nepe Definitivamente No es el momento Para hablar de esto Yo solo necesito Que organizes Tus prioridades Mi prioridad Ahora mismo Es salir de aquí Tu prioridad Debería ser yo Joder No voy a volver A tener esta discusión Contigo Y mucho menos En este lugar Yo No Cállate Yo No me he tirado A la vecina Y es más Podrías alejarte De mi vida Por favor No es como que Mi novia Me hubiese dejado Después de que tú La molestases O algo ¿Qué? ¿Ella te lo dijo? Vaya mentirosa Tú estás mejor Sin perras como ella A tu alrededor Así que Sí que fuiste tú Todo lo que hice Fue quitar de tu camino A esa persona Por ti De nada Y yo no molestaría a nadie Si tú dejases de ignorarme Cuando te necesito Tú siempre necesitas algo Tú siempre tienes Alguna crisis de mierda En el momento en el que Se supone que yo Tengo que quedar con alguien Tío Están teniendo una discusión De pareja tóxica Siendo hermanos Me apuesto a que a ti Te encanta estar en este sitio Ya que Ni siquiera puedo Ir al baño Sin que tú lo sepas Ha Y me apuesto A que a ti te encantaría Si yo Acabase con mi propia vida ¿De dónde Viene eso? Mira que te jodan Qué gran ejemplo de tú De ti misma Te encantaría Sé que te encantaría Lo sé Estoy justo donde me querías ¿Verdad? Entonces yo lo haría De hecho Puedo hacerlo por ti Ya lo sabes Yo puedo hacer Cualquier cosa por Otra vez lo mismo Quieres que esté A tu entera disposición Justo como lo querías Hace tiempo ¿Qué? No Que te jodan Andrew No actúes como si yo soy La mala aquí Yo nunca te he obligado A hacer nada Pero es siempre un Yo no quiero No quiero hacerlo Contigo Muy bien Respóndeme a esto Entonces ¿Qué quieres? Bueno ¿Lo ves? Si me hubieses escuchado Una sola palabra De las que he dicho Tú sabrías que yo ¿Por qué no quieres Pasar tiempo conmigo? Ay No, tío Qué ganas de matar a Ashley Por favor No he hecho nada más Que pasar tiempo contigo Durante los últimos Tres meses Entonces ¿Por qué ya no somos amigos? Muy bien Por supuesto Nosotros Olvídalo ¿Podemos irnos? Simplemente irnos No Respóndeme ¿Qué es lo que ibas a decir? Mira Quédate Yo me voy No No te vas ¿Qué está tan mal conmigo? Dice He estado buscándote Todo el rato ¿No es eso lo que hacen los hermanos? Detente Ashley Que Habla conmigo No es mi culpa Yo no nos he encerrado aquí Yo no maté al cultista Y yo ni siquiera He matado a uno de los guardianes ¿A cuál? Ninguno Tú lo has hecho ¿Y el demonio? Yo soy inocente Yo no le he hecho daño A una simple alma Por supuesto que no Tú me obligas a hacerlo por ti Yo no te obligo a hacer Nada Andrew 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 coge tus manos Y muertala Tú misma Te encargaste De cortar en trozos Al bastardo Y tú elegiste Hacer todo lo que hemos hecho Hasta ahora Que insoportable Y adivina qué Andy No Tú Decidiste Cerrar Esa caja Donde aquella perra Se ahogó Así que Sigue llorando por eso Andy Mi pobre Andy Le estaba Dios Le está echando un cara Encima a eso Así que Realmente acabas de decir eso Sí ¿Qué pasa? Es la verdad Tú elegiste hacerlo Y tú me elegiste a mí Tú me elegiste a mí A mí Grita Ay Dios Como que es un mal hermano Me elegiste a mí Lo hiciste Sí Toma Es lo que le he dicho Ahí está Vamos Justo lo que le he pedido Así que supongo Que no nos marcharemos De aquí juntos No puedes hacerlo Ja ja Tú No lo harás No puedes Porque Yo soy la única Con la que tú puedes hablar Cuando no puedes dormir Por la noche Y no puedes soportarlo Yo soy la única Que puede hacer Que eso desaparezca Muy bien Tú eres el motivo Por el que yo no puedo dormir En primer lugar Me gustaría Marcharme ahora Dice Ashley Con Andy Estoy lista para irme Irte ¿Cómo? Por supuesto que no Quiero dejar este apartamento Antes de que nos atrapen Contigo ¿Podemos hacerlo? Me gustaría Pero la cosa es que Me estás jodiendo mucho Ahora mismo Si nos vamos ahora Tú volverás A echarme en cara Otra cosa más tarde Sí Probablemente lo haré Tía Te están matando Y ni aún así Te detienes Y también montaré una escena Sí Así que No quiero arriesgarme A que eso suceda Quizás Simplemente tengo que acabar Contigo ahora Aunque Tú puedes salir Con un montón de motivos Para que yo no lo haga Yo lo haré Bueno Ya he dicho que Píldoras para dormir Para eso Sí Muy bien No tengo nada Pero Me gustaría ir contigo Tengo muchas ganas De hacerlo Aunque tu plan Sea tirarme por ahí Entonces Que te jodan Si no vamos a estar Los dos juntos Entonces Olvídalo Tío Qué tóxica Es esta pava La suelta Le abraza Yo no No me importa La chica A la que mataron ¿No? Me alegro de que ella Se asfixiase Sé que lo eres Sé que te alegras Nadie sabe Que fuimos nosotros dos Entonces ¿Qué importa? Mientras sea Nosotros dos Me prometes Que te comportarás Si yo me comporto Tú te comportarás Funciona así ¿Verdad? ¿Quién lo sabe Contigo? Aunque asumo Que primero Tendremos que salir De este lugar Ah Es cierto Nuestra misión Continúa Qué tonto Que es Por favor ¿Cómo nombramos A este episodio? Andy y Muy bien Pero yo No seré Andy De nuevo Y también odio El nombre de Leilei ¿Eh? Así que mejor Quédate aquí Y muere Con Andy Así Tú y yo Nos podemos marchar Vale Está diciendo Como que dejen Su personalidad ¿No? Bien Me gustas Pero eres Tan Pero tan Exhaustante Exhaustiva Eh Tan Cansante Y dice Eso no tiene sentido Yo soy Como que Como que le da vigor ¿No? Como que le anima Marchémonos de este lugar Y no volvamos a Tener esta conversación Vale Sí Tengo las llaves Al segundo piso Y también el arma Del guardián Me sorprende Que todavía No me hayas disparado Ja Quizás más tarde Y se ríen Salgamos de aquí Andrew Dios Dios Este juego Dios mío Segundo Ay no Me he ido al cuarto piso Eh Segundo piso ¿Y nos podemos marchar Así de fácil? Ja Mira Una ventana abierta Genial Saltemos No me tientes Andrew Quiero decir Solo es el segundo piso Realmente no quieres Tomar tus oportunidades ¿Sabes con eso? No hay una cuerda O algo que podamos utilizar Para descolgarnos Eh Vale A lo mejor hay alguna Tengo que cogerla de la puntita A ver Ahí la alfombra Ah sí ¿Qué te parece si nos descolgamos De la ventana Utilizando esta alfombra? No estoy seguro De cómo de seguro es eso Tú la sujetas Mientras yo desciendo Ah sí Vale Entonces Luego ¿Qué hago yo? Saltar a tus brazos Tenemos que hacerlo De alguna manera Para sujetar La alfombra En el lugar Mientras bajamos Vale Pues entonces Vayámonos por la ventana De momento Consigues la alfombra Claro Con la pistola de clavos Ahora sí A ver Pistola de clavos Ahora sí Y con eso Puedo dispararle a la alfombra Y sujetarla al suelo Vale Ahora sí Vámonos Los dos utilizáis La pistola de clavos Para clavar La alfombra En la pared No parece muy seguro Tiene que haber algo más Yo Me voy a arriesgar Si algo va mal Quizás La alfombra Puede Suavizar Mi descenso Quiero decir Supongo En fin Venga Tú primera Claro que voy primera Soy una señorita Ay Dios Desciendes La escalera De una forma Muy poco de señorita Estamos fuera Increíble ¿Y ahora? No puede ser Entonces ¿Qué sucede ahora? Bueno Sucede que Lo que tendremos que hacer Es evitar la ciudad Y luego encontrar Un restaurante Con buffet Oh Entonces Podremos robar La identidad de alguien Y quizás Continuar con nuestras vidas Ah Muy fácil ¿Verdad? Y entonces Mientras No volvamos a entrar En contacto Con la ley Podremos vivir Una vida tranquila Y morir Tienes Todo pensado Dios No tengo ni idea De que vamos a hacer Ashley Lo primero Lo primero Tendremos que Esquivar la ciudad Y ir a un buffet Vamos A un sitio Donde tengan Eh O sea De turistas Quizás Algún viajero Allá Se le haya caído Su identidad Entonces Podremos alquilar Una casa Utilizando eso Estoy segura De que encontraremos Algún Como alguien Que pueda trabajar Ahí también Supongo que sí No sé que vamos a Cállate Cállate de una vez Todo funcionará Vale Y si no Pues podemos vivir Debajo de un puente O algo así Como los trolls Y nos podremos comer A quienes no nos paguen El peaje Para cruzar el puente Jaja ¿Cómo puedes reírte? Esto es cualquier cosa Menos divertido ¿Cómo puedes hacer algo Que no sea reírte? Todo se ha ido a la mierda ¿Qué más? Ay la personalidad De esta mujer Joder Ay Venga Vamos a Empecemos por coger el bus Están saltando El hecho de que Se han comido A una persona Estoy feliz Dice Ashley Yo estoy feliz De estar aquí fuera también ¿Y qué más? Y estoy A un pelo De entrar En un ataque De pánico Si es que estás preguntando No te lo dije antes Pero El amigo Que llamó Mientras tú estabas En el piso de abajo Me dio Un regalo Siquiera quiero saberlo Se supone Que yo debería estar viendo Visiones Del futuro Mientras duermo Pero ¿Quién sabe? Bueno Espero que lo hagas Eso sería muy útil Cuando llegue el momento De evitar Ciertas cosas Así que te puedes Relajar un poco Yo me mantendré Los ojos abiertos Mientras duerma Pero eso también significa Que no puedes marcharte Estás Atascado Conmigo Nada nuevo Bajo el sol Punto 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 Atascado ¿Realmente lo estás? Oh Sí Completamente Atascado Estos dos van a acabar juntos Estos se van a ir a un pueblo Y lo van a repoblar Entre los dos Te subes al autobús Y os marcháis Al infierno Lejos de aquí Fin Y hay un dibujo Que pone Brum, brum Motherfucker Ay por favor Gracias por jugar Y ya está Y así se acaba El ataúd De Andy Y Leilei El juego está guapísimo Está increíble A veces me dan ganas De matar a la hermana A veces me cae bien Han conseguido Hacer unos personajes Muy profundos La historia ha estado Muy interesante Y estoy seguro Que van a haber más finales Espero que os haya gustado El juego La verdad Me pareció Súper interesante Voy a estar atento Al desarrollador Porque si saca más juegos Los voy a querer jugar Aunque espero que no haya Más historias de canibalismo Y de incesto Entre hermanos Porque Dios Voy a dejar el enlace Del juego abajo Por si lo queréis descargar Es gratis Así que igual lo queréis jugar O pasárselo a algún amigo Para que un amigo lo juegue Y se quede Pues con la misma cara Que nos hemos quedado Todos nosotros Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y aquí os voy a dejar Uno en pantalla Para que vayáis a verlo Así que Voy a ver ese vídeo Porque lo he estado haciendo Lo he editado para ti Y seguro que te gusta Así que Voy a mirarlo Y nada más Adiós